El futuro de nuestros hijos empieza con nosotros. Por eso el Gobierno del Perú se une a tu esfuerzo y junto a tres ministerios asegurarán para nuestros niños un buen inicio del año escolar. En salud, gracias a una atención integral de salud para que nuestros hijos estén saludables. En alimentación, con un desayuno rico y nutritivo para que estén atentos en todas las clases. Y en educación, con más libros de texto, tecnología y maestros mejor capacitados. Porque un niño bien alimentado y saludable es un niño que aprende. Gobierno del Perú. Perú, progreso para todos.